La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Qué es eso? 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 del Señor. Es que no me ha visto, no me ha visto. En realidad que esta vez me arrepiento de todo corazón. No intentaré más. Esta vez no lucharé. Esta vez en verdad me arrepentiré. Levántate, porque el Señor te ha dado una nueva oportunidad si tu arrepentimiento es sincero. Ven, ayúdame y le mostramos a Colombia todas las cosas grandes que tiene para ti. En el mundo hay más del 40% de la población. Que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído en ninguna canción. No lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tienen libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de sus ataduras que hoy se han presentado a través de este drama. Y es que a Colombia, a nuestro país, la quieren atrapar ciertos sectores, ciertas fuerzas, ciertas influencias. No para el beneficio de cada uno de nosotros, sino para la destrucción, el dolor. Pero nosotros, así como esta vela, esta luz, se ha encendido así en nuestra vida, transformada por el poder de Dios. Hemos nacido de nuevo con una vida diferente. Tal vez algunos se mantienen religiosos y simplemente vienen y van, pero otros hemos sido transformados por el poder de Dios. ¿Cuántos han sido transformados por el poder de Dios? Yo un día acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Ocho años tenía. Llegué a una iglesia para entregar mi vida a Jesús. Y mi vida no ha sido tan religiosa, sino más una vida de poder del Espíritu en mí y de la palabra que fundamenta mi vida. Que allí en mi hogar me formó mi madre y formó a todos nuestros hermanos y todos llegamos a ser pastores. Recibí un mensaje y un reto para nosotros en la vida. Gracias. 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 Gracias.